Saludos usuarios y usuarias de Katia TV. Camaradas todos, aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un discurso del camarada mártir de la Revolución Chilena, Salvador Allende, pronunciado apenas seis meses de asumido el gobierno popular. Más concretamente fue pronunciado el 21 de mayo de 1971 ante el Congreso de ese país. Para ello vamos a contar hoy con la participación de los y las camaradas Cira Pascual, Ireri San Vicente, Carlos Rodríguez, Luis Álvarez. Y por supuesto agradecemos el día de hoy la presencia del camarada Carlos Casanueva, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, quien nos va a orientar y como participante directo de ese proceso, nos va a orientar en cuanto al análisis de este discurso que consideramos de evitar importancia para comprender los postulados fundamentales, los planteamientos fundamentales que se tenía planteado el gobierno de la unidad popular. En este sentido, le damos la bienvenida al camarada y le otorgamos inmediato el derecho de palabra para que nos introduzca en este conversatorio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, yo creo que el tema del proceso revolucionario chileno, el periodo del camarada Salvador Allende, de la unidad popular, es importante profundizarlo, estudiarlo, entenderlo, para poder comprender otros procesos y poder entender y construir nuestras propias experiencias, y digo nuestras propias de todos los pueblos de nuestra América, y en particular la que están llevando acá los camaradas de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo planteo porque Allende, Allende más allá del ícono del revolucionario continental, del presidente mártir, Allende más allá de la expresión de los años 70, y de un camino propio de una vía chilena hacia el socialismo, más allá del inicio de la dictadura, de los muertos, de los asesinados, es un proceso, ya, o podemos decir la unidad popular o Salvador Allende, es la consecuencia o la síntesis de un proceso de luchas de todo un pueblo durante más de 60, 70 años. O sea, para entender Allende y entender la unidad popular, entender ese proceso de cambios revolucionarios en la República Chilena, que no es capaz de América Latina en ese minuto, pero tenía sus particularidades, hay que entender que en los años, a partir de los 30, se produce una reorganización del movimiento popular, incluso hubo una experiencia anecdótica, en 1932 en Chile hubo una república socialista, una república revolucionaria socialista dirigida por Marmaduke Groh, y que duró muy poquito, ¿verdad? Pero hubo una primera experiencia, duró apenas un par de semanas, fue aplastada, pero se alcanzaron a tejer embriones de control obrero, militar, revolucionario. La lucha obrera, desde ahí hasta llegar a 1970, al triunfo de la unidad popular, pasó por minutos altos, bajos, pero fue un proceso, un proceso de acumulación de fuerzas, política, combativa, de movilización en la calle, con mártires, y de acumulación de fuerza electoral y de convergencia, de unidad y de encuentro de fuerzas políticas, sociales y revolucionarias, que desembocó en la unidad popular, y que su nombre así lo plantea, la unidad de las fuerzas populares izquierdas, donde estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, la Izquierda Cristiana, el Partido Radical, y una serie de otras fuerzas y colectividades que se incorporaron a este proyecto y con las campañas de Allende anteriores. O sea, 1970 es la síntesis de todas esas luchas y de muchas más, en donde con un programa de gobierno, con una plataforma revolucionaria, con un conglomerado de fuerzas políticas, sociales, donde el sector obrero, la central de trabajadores y el sector de obrero y campesino, bien organizado y consciente, en esta lucha de clases fuertes, llega aliado a esta expresión política de cambios políticos, políticos, sociales, revolucionarios y obreros. Tenemos coalición, unidad popular, tenemos programas revolucionarios planteados al pueblo, tenemos un sistema electoral creado por la burguesía, institucionalizado, pero que acepta las reglas de juego, y tenemos un sistema que permite, que permite que llegue Allende al gobierno, a pesar de todos los intentos fascistas. Entonces tenemos esas cuatro cosas y llegamos a este discurso de, como bien decías tú, seis meses después de haber asumido, de haber avanzado, ya con medida, en un balance, hacia el pueblo de Chile, en los avances, en las cosas concretas, y en la deficiencia y en lo que queda por hacer. Esa es la importancia de él. Una pregunta breve antes de adentrarnos al texto. Es el partido en el que él militó y, de hecho, fundó el Partido Socialista. ¿Cuáles eran sus características? Y bueno, quizás la unidad popular, aunque ya la has anunciado, este conjunto de partidos de izquierda, que era, y finalmente, el programa. O sea, había un programa claramente enunciado, claramente expuesto, y que, de hecho, se hizo un gran esfuerzo en seguirlo de cerca, ¿no? O sea, un proyecto político que no se improvisó. Entonces, si pudiésemos hablar de eso y luego nos adentramos más en el texto. Correcto. Principalmente, mira, este programa, el programa de la Unidad Popular, levantó un documento que yo creo que fue, bueno, rescatarlos, ¿ya? Que son las medidas de la Unidad Popular. Son medidas económicas concretas, porque Allende planteaba, y el conjunto de los actores, planteaban la felicidad del ser humano, la construcción de una sociedad socialista, un proceso revolucionario, ¿ya? Entonces, hacen una diferencia en medidas reformistas que se habían tomado antes. Y había sucedido el gobierno de la democracia cristiana, de Frey, donde planteó reformas. Reformas importantes, ¿ya? Pero que se quedaban solamente en mera reforma. Y dos importantes. Una, el tema de la reforma agraria, una demanda, una necesidad en Chile, que la plantea la democracia cristiana, y la chilenización del cobre. El cobre, en Chile, sigue siendo hasta hoy, es como el petróleo en Venezuela, es el sueldo de Chile. Hay otra área de la producción, pero sigue siendo el más importante. Los demócratas cristianos, y ahí hay que entender el contexto también de la política norteamericana para América del Sur. Ellos promueven, a través de la Alianza para el Progreso, ya una serie de reformas, algunas reformas para apalear un poco el creciente descontento y rebeldía de nuestros pueblos y que no tomen el camino de la Revolución Cubana o la Revolución Socialista. Entonces, plantean algunas medidas a la burguesía, le dicen derechamente a América Latina, suelten algunas cosas, denle algo a los obreros, a los campesinos, un poquito, ¿ya? Para que nosotros sigamos con el sistema de explotación. Mantengámoslo. Las grandes riquezas de los países de América Latina y mantengamos la explotación de la oligarquía interna. Entonces, la Alianza para el Progreso da ese alineamiento. Y en Chile, la democracia cristiana, y ahí los gobiernos que le sucedieron, plantean reformas para acallar a ese movimiento campesino y obrero y estudiantil que estaba lanzado a las calles y iba derecho a una revolución. Entonces, esa reforma fue declarar el cobre, que es chileno, pero que lo siguen operando las transnacionales norteamericanas. Declarar que el campo es para los campesinos, pero sigue manejado por los grandes latifundios. O sea, esas reformas que hace el gobierno de Frey, que es la vía chilena, en el fondo, no resuelve el problema de la tenencia de esos medios de producción, tierra y minerales, para producirlo para el Estado. ¿Qué plantea Allende y la Unidad Popular en su programa? Eso tiene que ser nacionalizado. Eso tiene que ser completamente para el pueblo. Una reforma agraria real y una nacionalización del cobre, del salite, del carbón, de los recursos minerales más importantes. Y eso se expropió. Pero ni siquiera en ese mal llamado que se le quitó a los gringos, se les pagó. Se les pagó a los gringos sus inversiones, sus costos, un valor justo, en todo caso. No lo que ellos querían cobrar. Sinvergüenza. Por ejemplo, una minera les costó 20 millones y la querían vender en 100 millones. El gobierno le dijo, no, no seas loco. O sea, les vamos a dar los 20 más los 10 que ustedes le vamos a dar 30, ya, y eso es justo y punto. Bueno, con esos recursos, esas cosas claves, el Estado, el Estado socialista revolucionario podía tener dinero para invertir en la demanda del área social del pueblo, que eran y que están en las medidas concretas. Una cosa tan simple y que aquí se ha estado planteando en Venezuela ahorita, ¿ya? Un litro de leche diario para los niños de Chile. Y uno dice, un litro de leche diario, ¿qué? Pero un litro de leche diario lo tenían solamente los hijos de los ricos. Un litro de leche diario y se hizo un tremendo esfuerzo y en estos primeros seis meses de gobierno el litro de leche llegó a todas las escuelas, a todos los sectores populares, comida, las cosas básicas para el pueblo, para poder ir construyendo ese cambio de mentalidad, esa organización para ese proyecto revolucionario. Entonces, un gobierno empieza al socialismo en una etapa transitoria de economía mixta donde tiene que resolver demandas concretas de vivienda, alimentación, educación para el pueblo, pero tiene que ir avanzando en cambios económicos estructurales para que existan los recursos para hacer esas transformaciones junto con cambios políticos. Eso es en síntesis, digamos, este programa de gobierno que lo llevan estos partidos. Allende era socialista, ¿ya? Y era marxista no leninista y él tenía una concepción democrática amplia, pluralista, decía que se podía llegar al socialismo por esa vía democrática institucionalmente sin romper con las instituciones, con la legalidad, con las libertades públicas, ¿ya? Y con un conglomerado de partidos, movimientos y que todo el pueblo se tenía que sumar, incluso la pequeña producción, la pequeña burguesía y los pequeños comerciantes y los pequeños agricultores, que también han sido explotados por los grandes empresarios. Esa es la unidad popular, es el programa, es el gobierno. Pero una cosa, un detalle electoral, Allende llega y el sistema electoral, ellos tienen un tercio, o sea, un 35%, el candidato a la izquierda saca un 37, un 38%, el candidato de centro, otro porcentaje, el candidato derecho, otro porciento. Como no existía en Chile, si un candidato no sacaba sobre el 50%, tenía que ir a una ratificación del Congreso. Por eso que al principio del discurso, Allende dice, yo llego aquí al gobierno por mandato popular, porque ganamos la votación y por respeto del Congreso, porque el Congreso tenía que ratificar entre las dos primeras mayorías y resulta que la izquierda en Chile no tenía la mayoría en el Congreso, ¿verdad? Pero los demás sectores, demócratas, cristianos y otros más, aceptaron, o sea, respetaron la voluntad popular. De esa forma llega yendo. Bueno, ahora sí, para adentrarnos un poco al texto, nosotros rescatamos una cita que se encuentra en la página 120 que nos parece muy importante analizar. En lo que corresponde al desarrollo institucional del cual habla Allende. La cita dice así, el nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción, transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico. Para poder hacerlo posible, es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Nos pareció a nosotros, rescatamos esta cita porque nos pareció a nosotros fundamental pues en pues dentro del programa, Esto justamente que usted viene mencionando. ¿Por qué no nos desarrolla un poco esta idea sobre todo lo que corresponde a la propiedad social de los medios? Bueno, mira, eso es un tema muy importante. Voy a tratar de ser bien breve para que vayamos aclarando. para construir un Estado socialista o las bases de un Estado revolucionario socialista hay que terminar con el monopolo de la producción capitalista. ¿Verdad? ¿Cómo se hace eso? Y no se hace por decreto y no se termina todo. El Estado tiene que tener un área estatal, social, revolucionaria con el nombre que se le quiera dar. En este caso Allende y la Unidad Popular planteó el área social de la economía estratégica. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros necesitamos alimentar a nuestro pueblo ¿Verdad? Si nosotros necesitamos resolver el tema de la soberanía alimentaria como se está planteando aquí en Venezuela el mismo problema nos enfrentamos nosotros. Bueno, ¿y quién es dueño de los campos de los que hacen la leche los que te hacen el arroz etc. El capital privado porque el capitalismo y el Estado burgués le ha dado garantías y facilidades legales, económicas, préstamos para que los capitalistas se enriquecen con esa área. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en un Estado socialista, un Estado revolucionario que busca el bienestar común? El Estado tiene que resolver esas contradicciones y tiene que crear un área estratégica social. O sea, ¿vamos a estatizar todo? decía Allende. No, no todo. O sea, si tú tienes una fábrica de repuesto de bicicleta, eso no es estratégico. Tú te mantienes con tu fábrica de repuesto de bicicleta y ya, o tú haces plástico envasecito, bien, eso no está en contradicción, pero sí, vamos a tomar los fundos para poner vacas y poner vacas del Estado y una cooperativa con los campesinos que lo administran ellos, el Estado le entrega los créditos, la asesoría técnica, legal, etcétera, y esas vacas van a producir mil, diez mil, cien mil litros de leche para hacer leche para entregársela al pueblo y la vamos a distribuir con una empresa distribuida del Estado, con una cooperativa obrera y se la entrega y la vamos a poner en los supermercados como los mercados o los pedevales de aquí, bueno, allá se creó esa estructura social de producción, ya, de elaboración o manufacturización, ya, porque la leche había que meterla en las cajitas y las latas, etcétera, y de venta. Entonces, cuando se habla de tener un área social es para resolver esos problemas y eso tiene que estar por parte del Estado y ese Estado burgués que antes le da a los capitalistas, ahora le da crédito, asesoría, etcétera, a los obreros, a los trabajadores en una empresa de su propia producción y le da un agregado más el tema de la economía o la macroeconomía y eso tiene que ser administrado, digamos, esa empresa junto con cumplir un servicio, primero asegurar que haya comida y no haya lo mismo que hicieron a ustedes y no hicieron a nosotros, o sea, los burgueses escondían la comida, el arroz y toda esa vaina y cómo nos enfrentamos a ello, junto con expropiarle, produciendo, pero ya, tomamos la empresa de arroz, pero entonces ahora como es del Estado tenemos que producir más, o sea, si producíamos antes mil quintales de arroz, ahora hay que darle dos mil y si hay que trabajar más, trabajamos más, entonces, pero eso produce más alimento, una cosa, pero también tiene que producir excedente económico, eso se vende, más barato, pero se vende, eso sí, se vende, pero eso tiene que dar ganancias, y cómo se distribuye esa ganancia, no es que nos repartimos entre nosotros cinco que somos dueños de la cooperativa de arroz y nos subimos los sueldos y nos ponemos sueldos de gerente y nos quedamos con toda la plata, porque esa es área social, entonces, un buen porcentaje de ese excedente económico va al Estado, entonces, una empresa mixta, donde la administran los trabajadores con alguien del Estado y que garantiza la circulación sin burocracia de ese excedente al arca del Estado para que tenga un fondo y vayan invirtiendo más empresas en beneficio común, eso. Yo tenía, en este planteamiento que usted hace en cuanto a lo que tiene que ver con la transformación del aparato económico del Estado, hay un elemento que indudablemente tenemos que tomar en cuenta y es que para asumir ese proceso esa nueva cultura de producción colectiva auspiciada por el Estado al servicio de las comunidades de los colectivos y fiscalizada por el Estado. Y fiscalizada, por supuesto. Hay un elemento que es muy importante y que se ha puesto de manifiesto aquí en el contexto de la Revolución Bolivariana que es el grado de conciencia de los trabajadores para asumir de forma integral ese proceso. desde el punto de vista del grado de conciencia ¿cuál era la situación del movimiento de los trabajadores en Chile en ese entonces? Sí me gustaría también que tal vez asomara yo tenía algo con respecto a eso que asomara también más o menos cuáles fueron las experiencias con respecto al control obrero los consejos o comités de fábrica más o menos cuál fue la experiencia dentro de Chile con respecto a esto en la toma por lo menos de la clase trabajadora tomando la vanguardia de ese proceso pues a ver más o menos cómo podemos comparar Chile con Venezuela en Venezuela hay un surgimiento un poco atropellado de nuestra clase trabajadora para asumir la vanguardia Mira breve nosotros nos enfrentamos con la misma situación acá ningún proceso revolucionario ha creado las condiciones ideales óptimas de nivel de conciencia de sacrificio de gente oportunista todos los procesos y nosotros no fuimos la excepción nos encontramos con gente así y con problemas de conciencia y con desviaciones tanto de derecha como de ultra izquierda y eso aquí va a pasar y va a pasar en todas partes el tema es cómo nosotros y los propios revolucionarios hacemos fiscalización y controlamos decía Yenda en este propio discurso teníamos nosotros un nivel de educación alto alto obrero de conciencia de clase pero bajo en general para asumir para hacer gobierno no teníamos profesionales por ejemplo tomamos una empresa una fábrica nos pasó mucho y había que hacerla producir y los camaradas que estaban en la línea de producción aquí y allá honestamente asumían las tareas de dirección pero y cómo hacíamos entonces ahora para elevar y ese camarada no tenía los grados de conocimiento de administración etcétera para ser eficiente la empresa necesitábamos cuadros no los teníamos ya teníamos problemas de que camaradas que pensaban que ahora la empresa es nuestra del estado del obrero entonces para qué trabajamos y nos enfrentamos con eso el partido y la unidad popular dentro de esa empresa tenía que hacer conciencia con los obreros porque los camaradas decían no pongámonos a tomar cerveza a comer carne esto es nuestro para qué trabajamos tanto si la plusvalía las explotaciones ahora nosotros el estado nos explota se producían esas contradicciones entonces los camaradas no entendían de que ahora que era nuestra había que producir más y mejor y más eficiente y a veces se perdían y algunos camaradas se robaban la tela y se llevaban entonces había que combatir y hay que combatir constantemente esa desviación ideológica y de falta de formación de los trabajadores habían otros camaradas que también planteaban por ejemplo se llaman al extremo tomémonos esta fábrica camaradas sobre ideologizados mire que es necesario y nos tomamos la fábrica pero resulta que era una pequeña fábrica de un pequeño productor ¿verdad? o tomémonos este campito pero resulta que el campo apenas cabían 20 vacas y era de un campesino un pequeño campesino entonces los camaradas llegaban ahí a tomarse eso Allende los critica algunos sectores de ultra izquierda entre parecidos y del MIR que comenzó con esas acciones y que generaban conflictos entre nosotros ok bueno vamos a un corte y ya volvemos con su programa Escuela de Cuadros Bueno estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estamos tratando un texto de Salvador Allende del 71 yo quería para iniciar este segundo segmento hablar de una cuestión hay unas tendencias que de izquierda o de ultra izquierda que asumen o que identifican Allende como como reformista o como oportunista incluso entonces porque bueno porque el reivindicó el socialismo por la vía legal por la vía pacífica por la etapa exacto entonces pero nosotros identificamos que en realidad lo que estaba haciendo era un análisis concreto de una situación concreta y también estábamos leyendo el capital una introducción de Engels en la cual Engels menciona al primer tomo en esta introducción Engels menciona que en algunos casos por ejemplo en Inglaterra ellos evaluaban que era posible una transición democrática por precisamente las condiciones democráticas y por que había la condición de una amplia clase trabajadora entonces bueno si querías decir algo en ese sentido porque me parece que es importante aclarar estas interpretaciones de la práctica de Allende cuando Allende incluso en este discurso que sería bueno que se analice incluso si alguien tiene tiempo en Chile los 21 de mayo es cuando el presidente va a dar cuenta a la nación ¿verdad? este discurso del 21 de mayo del 71 uno lo puede comparar con el del 72 ya hay un periodo más de avanza y contradicciones con el programa de gobierno y con el final con el desenlace ahí tiene para tener una visión bien clara Allende se le acusó efectivamente por algunos sectores interesados digamos en plantear de reformista de socialdemócrata y los epítifos que siempre escuchamos pero fíjate que y en términos incluso marxistas Allende plantea en este discurso que es un discurso para el congreso para un congreso de institucionalidad burguesa un congreso donde están todos los sectores políticos representados la derecha la burguesía el centro y la izquierda y los sectores populares donde hay ministros obreros bueno está todo el mundo ahí representado y en este discurso incluso plantea algunas categorías de lo que es el proceso revolucionario la diferencia con los procesos reformistas que se habían estado haciendo anteriormente con los radicales o los demócratas cristianos pero plantea una estructura y etapas y fases para construir un proceso verdaderamente revolucionario y dice Allende bueno esta es una experiencia inédita en el caso chileno porque nadie pensó por ejemplo nadie apostó que la revolución se iba a dar primero en Rusia y todos apostaban a Europa desarrollada porque ahí están las condiciones las premisas y todas las vainas pero en la Rusia zarista ya que no había un desarrollo industrial y una burguesía instalada se dieron condiciones digamos para que hubiera una revolución allá cuando Allende plantea lo mismo en el caso chileno nadie pensaba que podía darse un proceso revolucionario distinto ya en Chile incluso nadie pensaba en los años 90 cuando se viene el postmodernismo se caen los muros y la muerte de la lucha de clases por decreto un tal Foucault no sé qué Foucault llama un tipo ese que ya la historia se encargó de enterrarlo y nadie pensaba que aquí en Venezuela se iba a dar un proceso revolucionario progresista como se está dando hoy día nadie pensaba de hecho todos los sectores de izquierda en América Latina en muchas partes escondiéndolo y quemando los libros de Lenin cambiando el libro de Lenin por el nuevo capital del mercado no sé qué más yéndose al capitalismo nadie pensaba que se podía producir y se produjo en el caso de Allende nadie pensaba que se podía avanzar a construir un cambio estructural ya de fondo en un sistema de legalidad por ejemplo llegar por el voto legal con un programa socialista revolucionario llegar al poder político a través del poder político plantea Allende producir las transformaciones estructurales legales o sea del poder político el poder legislativo y desde ahí el poder judicial o sea hacer una transformación con el pueblo democráticamente presionando en la calle con control obrero etcétera pero legalmente producir ese cambio de ese estado burgués eliminando las medidas económicas de explotación y las transformando a una economía centralmente planificada con áreas sociales etcétera con distribución de los recursos y producir una fase dice Allende de transición a la construcción del socialismo nadie pensaba que se podía y si se avanzó en cambio estructural ser revolucional ¿qué es ser revolucionario? es andar con el fusil porque hay gente que se ha levantado con el fusil y han sido los más reaccionarios o sea es muy simplista decir que yo soy revolucionario porque pego el tiro o yo soy reformista porque no pego el tiro la esencia de las categorías revolucionarias están basadas en la medida de las transformaciones profundas económicas sociales de una sociedad si esas medidas por algunas de las vías ya apuntan a transformaciones profundas de la economía de la sociedad de las leyes etcétera hacia un poder popular a la construcción de un estado eso es revolucionario y lo que Allende en su programa plantea y en este discurso está muy bien definido esas categorías y esas bases que esos pasos que se están dando en Chile que se dieron y muy acelerados mira hermanos estamos hablando de un discurso seis meses recién asumido y en seis meses mil predios latifundistas expropiados pasados al área social reforma agraria rápida en seis meses de gobierno las bases de la nacionalización del cobre del carbón del salitre empresas del área estratégica o sea apenas en seis meses la nacionalización de la banca y de las finanzas bancos nacionales gringos nacionalizados porque como te decía antes que sacamos con tener empresas industrias del estado si no hay banco capital financiero del estado del pueblo necesitamos nacionalizar la banca y eso se hizo apenas en seis meses apenas en seis meses y eso para el imperio para la burguesía para la oligarquía era era impresentable y por eso que lo atacaron tan rápido por eso que nos dejaron avanzar el periodo si hay algo aquí bien importante dentro del del discurso que él plantea que basado en las revoluciones triunfantes el planteamiento de que ellos como revolucionarios al mando se vieron en la necesidad de acelerar la marcha hacia la construcción de la revolución y de los cambios profundos del punto de vista social político económico porque a medida o sea por lo menos como el resumen que sacan que saca él en su discurso que a medida que ellos más se tarden para hacer este tipo de medidas fuertes radicalmente para satisfacer al pueblo en esa misma medida la reacción se va a ir como fortaleciendo entonces él plantea la necesidad de acelerar los cambios políticos y sociales yo creo que eso es una de las cosas importantes y que nosotros aquí dentro del proceso bolivariano que estamos viendo aquí en Venezuela tenemos que tomar en cuenta que nosotros está bien vamos al paso pero no necesariamente tenemos que que como que dice ir tan lento pues tenemos que profundizar y acelerar más la marcha porque en la misma medida él se plantea que en otros espacios se dieron guerras civiles la contrarrevolución buscó la forma de acabar con los procesos eso desde mi punto de vista yo creo que es bastante importante otra cosa me gustaría que tal vez comentara la participación de la juventud de los jóvenes de los estudiantes vinculados a la clase trabajadora cuál fue ese papel desarrollado por estos camaradas ahí en Chile en este proceso y bueno y qué fue las cosas que ellos desarrollaron en ese espacio ajá mira en el tema de la violencia fíjate que este discurso de Allende plantea justamente queremos Allende dice y los revolucionarios todos decimos nosotros somos amantes de la paz aquí lo han planteado también en Venezuela somos amantes de la paz y vamos y nuestro pueblo el obrero el trabajador ya va a tratar de llegar a los cambios sociales con el menor costo posible humano de vida etcétera nadie quiere digamos y nadie de nosotros masoquistas va a querer ir a pegarse un tiro etcétera no somos así pero también alerta Allende y lo plantea que si la reacción y el imperio impide los avances del pueblo las demandas del pueblo entonces el tema de la violencia va a estar presente dice no se equivoquen ahora lamentablemente Allende y la unidad popular cometen un error de apreciación de alianza dice nuestras fuerzas armadas y carabineros son constitucionalistas son leales van a respetar este proceso etcétera o sea no pero puede venir una agresión de afuera pero no creemos que la de acá hay una sobrevaloración subvaloración porque los tipos son las fuerzas armadas chilenas clasistas porque el tema de la clase fuerte fueron instrumentos para detener esas conquistas sociales ¿verdad? y dice Allende si eso no ocurre si no se deja que el pueblo se exprese y haga sus cambios lo vamos a hacer incluso con la violencia revolucionaria no la queremos nadie la quiere pero si nos obligan como por ejemplo el caso de la insurgencia en otros países que todavía sigue en el caso colombiano por ejemplo y en el caso peruano o en Centroamérica se tuvo que asumir ese método de lucha y en el caso chileno después del golpe tuvimos que hacerlo y asumir la lucha armada también como método al principio de autodefensa y después como herramienta de conveneración de la forma de lucha que es lo que nos expresó Allende en su último momento ¿verdad? en la moneda entonces Allende dice y se lo plantea al Congreso se lo dice a los golpistas a la burguesía a los vendepatia y a los pitillán que como le llaman acá bueno les dice señores porque estaban ahí presentes no se equivoquen porque nuestro pueblo va a avanzar quiere la paz va a hacer las campañas pero si ustedes lo impiden ya sea con injerencia extranjera e interna ya se van a enfrentar con nosotros con toda la forma de lucha y en el tema de los jóvenes fíjate en ese mismo Congreso los jóvenes juegan un papel muy importante en el proceso revolucionario los jóvenes en Chile venían del mayo del 68 venían de los levantamientos estudiantiles de una pelea propia por la democratización de las universidades porque la universidad porque la educación sea un derecho y no un privilegio y en esa lucha los jóvenes de las universidades y los secundarios venían dando una pelea fuerte y son pilar fundamental de las campañas de Allende las anteriores y esta entonces cuando llega Allende al gobierno son aquellos jóvenes que asumen esos cargos de ministro fíjense la fecha de la muerte de los detenidos desaparecidos en Chile y los refugiados y los torturados todos tienen la edad de 20 21 19 18 ministros de 20 21 años economistas los guardaespaldas de Allende los agentes del GAP muchachos de 18 19 20 20 la gran mayoría jóvenes y un porcentaje también importante pero será un 30 o 40 por ciento de la vieja generación que venía luchando de a principios de siglo o sea tenemos una combinación experiencia con esa juventud esa rebeldía algunos fueron jóvenes bueno con respecto al punto anterior que estaba usted mencionando dice Allende una parte importante que nos gustaría resaltar dice el gobierno popular inspira su política en una premisa artificialmente negada por algunos la existencia de clases y sectores sociales con intereses antagónicos y excluyentes y la existencia de un nivel político desigual en el seno de una misma clase o sector aquí evidentemente Allende está reconociendo la lucha de clases no lo menciona tal cual pero es algo explícito que se encuentra ahí y en otra parte también de este texto dice que una de las funciones de su gobierno va a ser dar respaldo no a la clase dominante tradicional sino a las grandes mayorías sin embargo después dice que para ello es fundamental la transformación del orden socioeconómico pero dice que para ello debe institucionalizarse y que esa institucionalización debe de venir desde el parlamento usted nos ha mencionado bajo qué contexto se contrabe ese parlamento en realidad muy dividido internamente o grupos de derecha muy fuerte cómo sería necesario que se nos explicara un poco o que lo discutiéramos aquí cómo bajo ese escenario y aceptando uno que existe una lucha de clases cómo podemos entender pues que desde el propio parlamento se piensa la transformación del sistema socioeconómico cuando las condiciones no estaban para que desde ahí se dieran o cómo lo podemos entender lo que pasa es que lo que Allende dice aquí en este discurso primero dice los procesos de cambio los vamos a hacer institucionalmente pero este nuevo gobierno y este nuevo parlamento con las contradicciones que hay en este seno y con los grupos antagónicos que existen porque la lucha de clases es real viene acompañado de un pueblo y vamos a usar los mecanismos legales existentes para que esa voluntad popular se exprese y obligar a este parlamento a que las cumpla entonces la legislación la constitución chilena hasta ese momento ya tenía contemplado una serie de mecanismos ya de modificación o de creación de leyes bajo la consulta del parlamento o bajo la consulta de plebiscitos consultas populares entonces Allende le advierte y le dice a los parlamentarios vamos a producir los cambios institucionales que necesitamos que el pueblo va a pedir que está pidiendo incluso dice vamos a hacer una nueva constitución porque tenemos que modificar este aparate aparataje legal y constitucional para construir un parlamento popular o una asamblea popular el germen de la construcción del poder popular es la base que se estaba haciendo tiene que ser ahora legalizado institucionalizado y eso en el marco de una nueva constitución dice Allende vamos a avanzar pero mientras que avanzamos convocando desde el parlamento a una nueva constitución se está plantando una asamblea constituyente vamos a producir leyes acá que las vamos a traer si ustedes no aprueban esas leyes que son refrendadas por el pueblo en las elecciones de 1970 y en las elecciones de regidores de este mismo año 71 donde la unidad popular avanzó en una gran cantidad de consejeros subió la votación y en las elecciones del año siguiente el año 72 la de diputados donde la izquierda de la unidad popular siguió avanzando electoralmente pero dice Allende ustedes tienen que respetar ese mandato porque no es votar por Allende votar por tal concejal o diputado si no es votar por el programa de reforma si ustedes no lo aceptan convocamos al plebiscito está esa herramienta y que el pueblo se pronuncie y ahí ustedes están amarrados institucionalmente eso es lo que plantea Allende esa etapa de transición la vamos a ir haciendo hasta que nos dotemos de una nueva constitución recuerden que llevaba seis meses en este discurso seis meses de gobierno popular ¿verdad? el gobierno de los mil días no lo dejaron avanzar más allá entonces a eso se refiere y él nos dice las leyes van a nacer de ustedes del parlamento dice las modificaciones legales que el pueblo requiere para quitarle los intereses o las leyes que a ustedes la burguesía los beneficia van a nacer del pueblo por eso que tenemos parlamentario obrero y tenemos votación pero si ustedes no legislan eso vamos y fíjate que a los días después Allende estaba aquí elaborando la ley de la nacionalización del cobre y que iba en contra de los intereses norteamericanos y el grueso del congreso del sistema bicameral que tenía Chile y que Allende aquí en este discurso dice que tiene que hay que cambiarlo por un sistema unicameral con representación obrera popular toda una serie que traían de propuestas pero ese congreso votó y tuvo que aprobar la nacionalización del cobre y la expropiación a los gringos y lo mismo con las otras empresas del carbón del salitre etcétera tuvo que aprobarlo y están en contradicción ¿por qué? porque había una presión popular muy fuerte y que si eso ellos no lo hacían esos senadores y diputados no votaban por eso que era la presión popular la gente les pasaba la cuenta en las mismas elecciones y los sistemas y si no Allende lo llevaba a un plebiscito y el plebiscito lo ganaba porque era una demanda del pueblo de esa forma se estaba planteando y así se trabajó en ese contexto el sistema legalista digo muy ingenuamente cometimos el error de mira tal vez tal vez los cambios hacerlos muy rápido muy profundo y no consolidar un poder político militar que nos permitiera defender eso tal vez si fue demasiado rápida las transformaciones que no nos dio tiempo de consolidar una fuerza política social y militar que defendiera esta estructura cámara disculpe mucho se habla de la situación de caída pues del gobierno popular de salvadora Allende muchos dicen que bueno que fueron que fue esto fue en gran parte culpa de grupos que estaban grupos de izquierda que decían que estaban con el gobierno popular y estaban infiltrados por la CIA también se dice que bueno que Allende tampoco atendió el llamado del pueblo cuando el pueblo los trabajadores exigían armas que ellos querían enfrentar a los militares que entonces más o menos usted que que estuvo inmerso dentro de esta situación este a que se le atribuyo si fueron o si fue que ambas partes jugaron jugaron un papel trascendental o uno en específico si mira nosotros primero parto por la autocrítica nosotros como partido comunista chileno después del golpe y de esa experiencia amarga que casi nos exterminaron a más del 50% de toda nuestra estructura y cuadro asumimos que como partido comunista chileno revolucionario marxista pero que estamos en esta vía teníamos un vacío histórico que era no asumir el componente militar en la lucha de clase en la confrontación y si bien es cierto teníamos gente que sabía manejar armas defendía locales guardaespaldas y disparaba unos tiritos y tenía unos cuantos fusiles no había una política militar revolucionaria para avanzar de la toma del poder político judicial legal al poder militar y nosotros como proceso como partido y como comunidad popular avanzamos a conquistar solamente el poder político el poder en parte el poder legislativo y en parte el poder judicial ahí no pudimos llegar y el poder militar siguió siendo de la burguesía entonces ese vacío histórico nos enseña a nosotros y a toda la izquierda de no habernos preparado militarmente para defender eso hubieron problemas de la dispersión de la izquierda y también de sectores infiltrados creados por la CIA que están los documentos desclasificados que crearon grupos más ultra para producir una reacción de los militares y adelantar el golpe incluso fue antes y también de algunos sectores como el mir al principio que te explicaba que iban a tomarse un fundito o una fábrica muy pequeña y que generaban contradicción entre el pueblo que no era el tema de fondo y no había arma hermano y no nos preparamos militarmente para defender eso aunque por supuesto Allende reivindicó todas las formas de lucha quería decir muy brevemente por qué consideramos que Allende es un socialista científico tenía un programa claramente enunciado en el cual se hablaba de la toma de la propiedad social reivindica o sea enuncia de la lucha de clases el antagonismo de la lucha de clases y la no compatibilidad en cuanto a los intereses de la lucha de clases eso es bien importante y evidentemente lo asumimos todos los socialistas científicos la planificación de la economía que es bien importante no nos hemos llegado a adentrar pero es algo que era muy importante en su programa y la claridad en cuanto al sujeto histórico de la revolución la clase obrera de los trabajadores que hoy es definido bueno lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy agradecemos a los camaradas del personal técnico que nos acompañaron en las cámaras a Tatiana Martínez el camarada Víctor Quintero hoy estuvimos bajo la dirección de la camarada Wendy Lozano este tema por supuesto nos quedamos cortos en realidad en cuanto a todos los aspectos que significó el proceso del gobierno de unidad popular en Chile una experiencia aleccionadora para todos los pueblos latinoamericanos que aspiramos a construir una sociedad socialista una experiencia leccionadora y de la cual en el caso nuestro acá en Venezuela tenemos que hacer estos análisis para no cometer los errores que pudieron cometerse en ese entonces claro está en un tiempo un momento histórico totalmente distinto pero que como sabemos el socialismo es uno solo hay características específicas en cada país y lo que debemos hacer es tener la claridad en cuanto a la forma de hacer las cosas para tener éxito en la foto que nos enseña por allí el camarada Carlos Rodríguez observamos Salvador Allende reivindicando toda la forma de lucha tanto la electoral como la lucha la lucha armada y por supuesto reconocer su posición autocrítica en cuanto a todos los errores que se cometieron en el proceso finalizamos con una cita de este discurso pronunciado por el presidente mártir Salvador Allende que dice lo siguiente en el plano económico instaurar el socialismo significa reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición del área de propiedad social tiene un significado humano político y económico hasta la victoria siempre camarada venceremos de propiedad Gracias.